saludos le quiero mostrar la mejor forma de germinar y sembrar sus aguacateros para que crezcan rápido y usted tenga una cosecha próspera pues tomamos arena de río colocamos las semillas de aguacate en 15 días pues ya estarán germinando y en dos meses estarán lista para llevarla a la siembra pues pueden verla aquí estamos en el huerto de mi suegro pues vamos a sembrar estas dos plantas de aguacate de la variedad wilson popenol el wilson popenol es un aguacate tempranero aprovechamos la luna creciente o la llena para para la siembra vamos a tomar la raíz pivotante que está enrollada y la vamos a cortar no se preocupe que ya va ahora a crecer derecha y el arbolito crecerá mucho más rápido pues si usted deja la raíz pivotante enrollada el arbolito se tardará más tiempo en crecer mírenlo ahí le vamos plantando regularmente en este en el huerto de mi suegro hay el plátano tiene planta de plátanos yo recomiendo que aquí en república dominicana usted siempre sus árboles de aguacate debajo de los plátanos ya que la temperatura es bastante alta en nuestro país entonces le agregamos pues un poco de agua el plátano le da bastante sombra ahora le voy a mostrar unos cuatro meses después mire ley mire cómo están aquí plantamos dos aguacateros de la variedad wilson popenol mire lo hay debajo de los plátanos mire cómo está la cosecha de naranja mire cómo van estos aguacateros los hermosos que están el aguacate te lo puedes sembrar a 5 por 5 hacer por 6 para que así se pueda desarrollar muy bien este es un aguacate la variedad tempranera de wison popenol un aguacate bastante sabroso lo podemos abonar una vez por mes con nitrógeno fósforo y potasio muchas gracias